¡Hola chicos! ¿Qué haces con dos pistolas ya? ¿Y este también? Bueno y antes de empezar yo quiero hacer una cosa Para que me llamen tanto racista como machista Quiero dar al negro y a la negra ¡Ustia! Esta es negra y mujer ¡Vamos tú! ¡Tira! ¡Y este es Nini! ¡Vamos para adelante! Los disparos te los he impresionado ¡Dale! ¡Dale loco que vienen los garcianos! ¡Dale! ¡Que es un hotel! ¡Hostia! ¡Eh! ¡No hay zombies! ¡No hay zombies! ¡No! ¡No hay zombies! ¡No puedo verte! ¿Dónde estás? Me hubiera dicho que había muchos zombies y no hay zombies ¿No hay zombies? ¡No! ¿Por qué será? Me voy a pasar el logro de tiempo Me voy a pasar el logro de tiempo ¡Sí! ¡Como en el guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Jajaja! He tirado un zombie Empecé muy bien Nueva técnica de distracción Te lanzas para que los zombies se tire detrás Espera que los voy a volver a hacer ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Mira! 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 ¡Zombie! ¡Mira! ¡Vente tú! ¡Joder! ¡La que te he salvado! ¡Veo veo veo veo! ¡Veo veo veo veo! ¡Ese no ha colado! ¡Ese no ha colado! ¡Levántame! ¡Levántame que no ha colado! ¡Ay sí sí! ¡Se cayó uno! ¡Se cayó uno! Sí, uno de cuantos Sí. Bueno pero... Es una técnica que no gasta. ¡Oh! No gasta.. ¡Hostia que me caigo yo! Me caigo en la cara. ¡Oye ya 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 que miedo! Yo me voy a por la negra. Me ha aparecido en la cara el emboker chaval. Tanque. ¿Dónde? Sí. Sí hombre. Un tanque aquí. ¡AAAARRR! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Hostia cabrón! Bien, eres muy listo, sois muy listos los dos muy inteligentes Ya ¡Cojo vomitola! Uy, estás fogeando, tío ¿Yo? ¡Yo tengo este sentimiento! ¡Sí! ¡Yo tengo este sentimiento! ¡Yo tengo este sentimiento! ¡Oh, cómo estoy paseando! ¡Tú, hijo de puta! Me acabo de curar y me das un hachazo ¿Qué cojones? ¡Master Frags! ¡Que no, que no! ¿Esto es venidor? ¡Ciudad de vacaciones! ¿No os venido? ¿A que hago el salto del Assassin's Creed? Venga Eh, pues mira, que tengo un pie fuera Jajaja Ala, esto me recuerda a Salou cuando fuimos fin de curso Mira, ala, ala, no quiero nunca más ¡Que me quiero ir! Eso, eso, vamo, vamo, parate, vamo Vamos, vamo, vamo Primero espera que todos estén dentro ¡Es el apocalipsis zombie! ¡El apocalipsis zombie! ¡El apocalipsis! Arma de cuerpo Uy, ¿tú te has sacado eso verde que tienes en la cadera? ¿Cómo te llamas? ¡Que no salte, no salte el negro! ¡Negro de mierda! ¡Negra! ¡Ah, Rosel! Vale, perdón Hola, Rosel Salami, ¿quieres salami? ¿Quieres salami, Rosel? ¿Qué hace este? ¡Está bailando! ¡Mírale! ¡Está bailando! Se la voy a comer, se la voy a comer a Barry ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde me guardo la gacha? ¡Lol! 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 ¡Se mete por medio! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No me rogues el traje! ¡No me rogues el traje! ¿Estás por aquí? Sí, 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 es por aquí ¿Que por aquí no es? Dices si es por aquí el cabrón Es que si me lo pregunta ¡Si malo es que lo pregunta! Es que si me lo pregunta ¿Dónde estás? Que te pego un hachazo por el negro, te disparo por el negro ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me ha cogido algo! Joder, te he salvado de milagro No es ningún caballo, gracias Creo que es la primera vez que os va a ser diferente Joss Hunter, gracias Madre mía Barry, no vuelvas a cocinar nada Mira como has dejado toda la cocina Es que eso me pasa por estar cocinando brownies Me cago en... no, 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 no ¿Has empezado a hacer macarrones? Y se te ha quemado la casa entera ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué arde sin sentido el fuego? ¡Pero si yo solo quería hacer unos huevos fritos! ¡No puede ser! Que se cae todo a la cocina Con lo que me ha costado Con lo que me ha costado Siño, es una... Una referencia a las fallas de Barcelona Esto cuando saltan en la hoguera ¡Ah! ¡Pues no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde estás? ¡No, no, no, no! ¿Con mierda? Pues... Me ve aquí dentro Salga, sal tú ¡Corre insensato! ¡Como Gandalf! ¡Corre insensato! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha muerto Master! ¡Si! ¡Es así delicto! ¿Y nosotros ya lo podemos pasar? No ¿Dónde? Ah, vale, por aquí Sí, sí, es por aquí ¿Y yo por qué? ¿Por qué me han quitado tanta vida? ¿Por qué has intentado resucitar a un tío con traje que estaba en el fuego? ¡Vamos! Es que... Serio, es para pegarte ¿Qué te deja fuera? Es para pegarte ¡Eh, tío! Que intento hacerlo de... ¡Woo! Que salta por encima de la hoguera Ya no lo hemos pasado, niños ¡Estamos bien! Bueno... Es que ha llegado el... Bueno, ya veis como lo que ha durado Masterfrag en este capítulo Y he muerto y no venía ningún zombi Esperemos que en el siguiente resucite Esperamos Y encima no he sido el que más arma de cuerpo a cuerpo matao Pero si iba con el H y todo con pistola Se ha jodido, no me dabas a mi todo el rato ¿Que no? Así que... Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo con esta peña ¡Adiós! ¡Calla! ¡Calla! Shhh... Shhh... Ay, paras el vídeo Sí, lo paro, adiós